Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Gabriela Quiroga y les doy la bienvenida a esta conversación sobre un tema del que ya casi nadie parece estar ajeno. Los niños y las redes sociales. Estas plataformas llegaron hace muy poco tiempo en términos históricos, pero han logrado cambiar por completo nuestra forma de vida. El médico del cuerpo comisionado del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Surgeon General Vivek Murthy, publicó recientemente un informe en el que alerta sobre los profundos daños que pueden causar estas nuevas tecnologías en la salud mental de niños y adolescentes. Y presenta ahí datos reveladores. Escuchen bien. Un 95% de los adolescentes entre los 13 y 17 años afirma tener acceso a al menos una red social y el porcentaje es de 40% entre los niños de 8 a 12 años, que en teoría ni siquiera están autorizados a crear una cuenta. El informe aclara que no todo es malo. La mayoría de los adolescentes encuestados afirmaron que las redes sociales les ayudan a sentirse más aceptados, que ahí encuentran personas que pueden apoyarlos en los momentos difíciles, que les dan un lugar para mostrar su lado creativo y que están más conectados con lo que sucede en la vida de sus amigos. Pero hay efectos nocivos que ya son evidentes y otros que todavía tendremos un tiempo en averiguar. Por ejemplo, mire, ha surgido evidencia preocupante en varios sentidos, como la cantidad importante de tiempo que las usan, el tipo de contenido al que están expuestos y qué actividades básicas dejan de hacer por estar conectados. Sobre todos estos y otros temas vamos a hablar a partir de ahora. ¿Qué les parece si comenzamos justamente con nuestra primera invitada? Ella es María Velasco, es española y tiene una vasta experiencia como psiquiatra y psicoterapeuta infanto-juvenil, lo que la ha convertido en una palabra más que autorizada a la hora de hablar de salud mental. Justamente hace poco publicó su libro Criar con Salud Mental, en el que nos propone abordar una crianza más sana y con sentido. Esto para satisfacer, pues como ella dice, lo que nuestros hijos necesitan y solo nosotros les podemos dar. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Encantada de estar aquí. Dice que una encuesta citada en el informe del director general de salud dio como resultado que el 70% de los padres piensan que la crianza es más difícil ahora que hace 20 años. ¿A qué tipo de casos te has estado enfrentando últimamente, por ejemplo, en tu consultorio? Que justamente no se veían antes de la red social. Bueno, pues es un conjunto de cosas, pero realmente vemos a unos padres y a unas madres más cansados, más perdidos, que acceden a muchísima información, que no saben diferenciar, o sea, que no saben elegir bien la información. Escuchan a muchas, muchas personas opinando y realmente no saben si son expertos o son opiniones personales. Entonces, toda esa información al final les desinforma y hacen que ellos no puedan tener su propio criterio. Además, el salto generacional entre ellos y sus propios padres es bien grande, con lo cual tampoco pueden poner de ejemplos la infancia que ellos tuvieron o el estilo de crianza en que ellos fueron educados. La vida de los papás y de las mamás ahora es muy ajetreada, muy exigente, va muy deprisa, se pueden parar poco. En las redes sociales ellos mismos se comparan, encuentran como una perfección que se vende de la maternidad y de la paternidad, una perfección que es imposible. Con lo cual se enfrentan a la crianza de sus hijos más cansados, más perdidos, con más incertidumbre y menos también menos conectados, ¿no? Porque toda esta conexión de la que tú hablabas realmente es una conexión distinta. Creo que se está perdiendo una conexión muy real y parece que estamos más conectados, pero es como una especie de, bueno, ya lo hablaremos, pero como una especie de retroalimentación, ¿no? En donde yo escucho y veo lo que a mí ya me gusta o lo que a mí me cuadra en toda otra parte y la realidad que nos hace crecer, sin embargo la obviamos. Entonces, bueno, estas madres, estos padres se enfrentan a la crianza y sus hijos que además estos niños, estos adolescentes viven en un mundo muy acelerado en donde los cuidados son mucho más difíciles porque viven el dejo de las familias, de los barrios, de los abuelos, de los tíos, de los vecinos conocidos. Hay más peligro en las ciudades, con los cuales hay menos espacios donde puedan estar seguros. Hay muchos estilos también de familia, con lo cual pueden compartir entre los niños y los adolescentes realmente como menos cosas. Entonces, hay un sentimiento también de soledad importante, de estar mucho en que tus circunstancias son muy exclusivas, no las puedes compartir las reales, ¿no? Porque yo creo que en las redes sociales la gente lo que comparte es como una vida idealizada, una identidad digital, ¿no? María, ¿en qué cambia el uso de las redes en las distintas etapas de la niñez? ¿A qué edad, por ejemplo, deberían estar preparados realmente para usarlas? Yo creo que no estamos preparados para usarlas, ni siquiera los adultos. Es decir, yo creo que es una herramienta muy poderosa que ha llegado a nuestras manos y que no sabemos manejar, no le sabemos poner límites, nos está invadiendo de exigencia, de exhibicionismo, nos está quitando muchos valores, muchas capacidades del ser humano la espera, el posponer la gratificación, el creer que no todo depende de nosotros, el buscar información fidedigna, ¿no? Ahora lo que leemos en internet lo damos por válido y no sabemos quién lo ha escrito. Yo creo que es más difícil manejarnos así y somos más vulnerables porque enseguida podemos huir de determinadas experiencias que nos parecen desagradables y que antes formaban parte de la vida. Entonces, creo que realmente los adultos ni siquiera estamos preparados para exponernos a las redes sociales. Imagínate los niños y los adolescentes que tienen una vulnerabilidad muchísimo mayor porque su sistema nervioso, su aparato psíquico se está creando y va a depender mucho de todas las experiencias que tengan. Entre ellas, todo el acceso a la información, las relaciones con los demás, la capacidad, por ejemplo, de la empatía, de relacionarnos con los demás, es una capacidad que desarrollamos en la infancia y en la adolescencia. No nacemos con esa capacidad y todo eso mediante las redes sociales realmente es como una impostura, ¿no? Realmente no aprendemos a relacionarnos a través de las redes sociales. Fíjate que ahora mismo los adolescentes, para un adolescente, una llamada de teléfono ya es algo muy invasivo porque están acostumbrados a mandarse audios y entonces les parece como que el tener que contestar a una llamada en donde el otro está esperando inmediatamente tu contestación y no puedes manipularla, posponerla, pensarla, borrarla. Es muy angustiante para ellos. O sea, realmente la exposición a una relación humana real es muchísimo... están menos preparados, por así decirlo. Por supuesto. Y ahorita que hablas de adolescentes, María, a medida justamente que se van convirtiendo, que nuestros hijos van creciendo, ¿hasta qué edad debo acceder o controlar lo que hacen nuestros hijos en las redes sociales y cómo lidiar con aquello de es que como papá no me puedo meter en sus asuntos, ¿no? Yo creo que es muy importante comprender que una cosa es la igualdad, la otra es la equidad y la otra es la importancia de que en casa haya una jerarquía. Nuestros hijos no nos pueden decir que si nosotros hacemos algo ellos también pueden hacerlo porque entonces la jerarquía imprescindible para poder criarles, cuidarles, ayudarles a crecer se difumina y eso es una de las cosas importantes que está pasando. Es importante que aceptemos que como padres y madres tenemos una responsabilidad frente a nuestros hijos que ese papel materno, esa función materna o esa función paterna, solo la podemos desarrollar nosotros y solo la podemos ejercer si hay una jerarquía. Entonces, nuestros hijos no pueden hacer lo mismo que nosotros porque son nuestros hijos y están bajo nuestra responsabilidad. Pero luego además yo creo que también tenemos que ver qué capacidades tienen nuestros hijos. No va a ser lo mismo ahora mismo, por ejemplo, un adolescente del género mujer en donde para ella las redes sociales van a ser más peligrosas en el sentido de todo lo corporal, incorporarse en los filtros, en esos cuerpos tan exuberantes, tan recortados con filtros y con cirugías estéticas. Por ejemplo, tengo un hijo que es del género varón o la edad que tiene, o si tiene muchos o pocos amigos, si hace deporte o está todo el día metido en las redes sociales, si diferencia muy bien el mundo interno y el mundo externo, es decir, el mundo que tenemos en la cabeza de la realidad que está pasando fuera, si se frustra bien, si tiene empatía, si tiene asertividad, si es capaz de decir lo que piensa con respeto. Es decir, tenemos que ver quiénes son nuestros hijos de manera individual. Esto de tener un manual que nos diga a partir de tal, tal, a partir de cual, cual, eso sería siempre llevarnos por delante la individualidad y las características propias de nuestros hijos. Pero hasta los 18 años, hasta que tengan la mayoría de edad, vamos a tener que ser sus madres y sus padres y van a necesitar de nosotros para muchos aspectos, incluidas las redes sociales. María Velasco, quédate con nosotros porque tenemos mucho, mucho para platicar. ¿Te parece? Estupendo, es fenomenal. Gracias, María. Y bueno, pues es hora de presentar a la segunda especialista que nos acompaña el día de hoy. Ella es Lina Costa Zandal, nació en Colombia, pero llegó de niña en los Estados Unidos y el nacimiento de su primera hija, Camila, le cambió tanto la vida que decidió capacitarse para ayudar a otros padres. Fíjense que hizo una maestría en psicología clínica y se entrenó en áreas como el desarrollo infantil, la salud mental de los niños y en neurobiología interpersonal. Lina es la fundadora de Stop Parenting Alone, un programa de educación y asesoría para padres que tiene como objetivo ayudarlos a enamorarse del proceso de cría. Bienvenida, Lina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. ¿Cuáles son las principales preocupaciones con las que llegan los padres a pedirte ayuda? La preocupación más grande viene de la incertidumbre que sienten, porque desafortunadamente muchos de los padres no entienden o conocen muchas de las redes y entonces cuando tenemos incertidumbre de algo, siempre creamos un terror antes de averiguar y entender. Entonces, les da miedo por la pornografía, les da miedo por lo que llamamos aquí el tráfico humano en los Estados Unidos que en todas partes están los noticieros y les da miedo de que alguien o sus amistades le hagan un tipo de bullying a sus hijos. ¿Es normal que un niño siempre prefiera, por ejemplo, estar en las redes sociales que compartir tiempo con sus padres? ¿Cuál sería el límite antes de que pase de algo razonable a ya ser perjudicial? Es 100% normal, porque parte del desarrollo socioemocional de nuestros hijos desde que son pequeñitos es incrementar cómo aplacar el placer. Ellos no necesariamente saben aplacar el placer 100% del tiempo y tampoco los adultos. Si ustedes tienen una tarjeta de crédito en su cartera, no están aplacando el placer. Entonces, es normal porque las redes, en una forma saludable, ayudan a practicar este músculo de aplacar el placer, de controlar los impulsos y de escoger y hacer decisiones responsables. Entonces, si lo vemos así, que están creando habilidades socioemocionales, ahí podemos entender el porqué. Y también, en esta etapa de la adolescencia, es el momento a donde el ser humano empieza a cuestionarse y empieza a buscar su tribu. Y para el adolescente, su tribu es su colegio, sus amigos, sus clubes, lo que hacen por fuera y ahora incluye las redes sociales. Muchas veces son los niños quienes explican a sus padres la tecnología, ¿no? Habemos muchos que de repente podemos estar atorados en algo, pero es importante, me imagino, que nosotros estemos actualizados para aprender o también para poner algún candado o bloquear algún contenido en YouTube, por ejemplo, aprender a revisar, no sé, el historial de los navegadores. Me imagino que es de suma importancia siempre estar actualizados, ¿no? Lo primero que los padres tienen que hacer es entender y aceptar el miedo que tienen por la incertidumbre. Y entonces, inmediatamente decimos, no, esta es la cosa más horrible del mundo. Pero eso es algo normal que hace el cerebro. El cerebro anticipa qué va a pasar en el futuro usando la información del pasado. Pero cuando miramos las redes sociales, los móviles, toda la tecnología, la mayoría de los adultos no pueden anticipar porque no tienen esa información. Entonces, primero, aceptemos eso. Segundo, acuérdense en que ustedes no necesariamente tienen que saber absolutamente todo, sobre todo, de la tecnología. Qué bello poder sentarme yo con mi hijo de 10 años y jugar Minecraft con ellos y tener ese momento y compartir. Y también, como estaba diciendo, la doctora, es muy importante ser claros con nuestras pautas. Pero también informar y dar la razón porque eso ayuda a educar y a guiar a nuestros hijos. Dejarles saber, mira, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que ir al colegio y tenemos que tener actividades afuera de la casa. después, podemos usar el resto de las horas de las 24 horas del día para usar la tecnología. Pero es algo que tenemos que hacer mutuamente y es importante también usar la información que está en el internet sobre ciertas, sobre las redes, sobre los móviles, sobre las aplicaciones. tenemos que pensar que estamos guiando a nuestros hijos igual cuando les ayudamos a cruzar la calle. Hubo un estudio muy grande en los Estados Unidos a donde miramos las diferentes formas que los padres están respondiendo a las redes sociales y a la tecnología. Hay tres tipos de formas que los padres están respondiendo. Primero, límites, 100% límites. Segundo, guiando, apoyando y tercero, permisivo, como lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, de esas tres formas, yo sé que ustedes que me están escuchando pueden saber cuál fue la que más sirvió y es la que el padre que guía, apoya, y es claro por la razón del límite. Entonces, lo que pasa es que estamos llegando a un polo opuesto. No, nada, o sí, no importa porque no quiero ni pensarlo. Y la respuesta está en la mitad. Entonces, este estudio mostró que estas son las tres formas que los padres responden. Volvemos justamente a integrar a María a la conversación ya para preguntarles a las dos sobre algunos datos concretos del informe del doctor Vivek Morty. El reporte recabó más de 42 estudios sobre jóvenes y encontró una correlación entre el uso excesivo de las redes con la mala calidad del sueño, dificultades incluso para dormir y depresión. ¿Aquí qué es lo que implica esta problemática y cómo evitarla? Esta pregunta va para ti, Lina, que me dices que hay un balance. ¿Qué hacemos con este estudio y estos resultados? Aclarar la pauta de la hora de dormir y a dónde guardamos esos teléfonos. ¿Sí? Porque volvemos a lo mismo. No deberíamos de... Ellos te van a pelear, no van a estar bien contigo, pero claramente el teléfono del adolescente, de un niño pequeño, no debe estar en el cuarto. Entonces, es tener esas pautas claras para que ellos tengan esa expectativa y sepan cómo van a hacerlo bien. Entonces, tenemos que cuidar cómo dormimos porque eso, igual que la alimentación, es lo que mantiene el cerebro 100% saludable. Según una encuesta nacional en los Estados Unidos, un tercio de las niñas entre 11 y 15 años se consideran adictas a alguna red social y más de la mitad de las adolescentes reconocen que les resultaría difícil salirse de ellas. ¿Obligarlas, no sé, a cerrar sus cuentas es una opción o cuáles serían las alternativas? ¿Cómo hablarles de prevención, de las consecuencias o incluso de los challenges que hemos visto muchísimos que son muy peligrosos? Hablando con ellas, lo que pasa es que la relación con un adolescente se construye antes, se construye en la infancia. Yo creo que cuando llegas a la adolescencia tienes que tener unos mínimos de confianza, de una relación de intimidad, de conocer bien a tus hijos, de cómo son, de qué flaquean, qué fortalezas tienen, cómo es su vida realmente y en función de eso ir abriendo el abanico del tiempo y de lo que están mirando en internet. no cualquier adolescente se engancha a las redes sociales, o sea, hay adolescentes que tienen una vida social más restrictiva o que tienen una autoestima más baja o que tienen una vida familiar más pobre o que tienen pocas o pocos hobbies, no hacen deporte, entonces, todos esos son factores de riesgo para engancharte más. Cualquier, o sea, las personas tenemos adicciones, desarrollamos adicciones porque las necesitamos para encontrarnos bien, pero las personas que desarrollan una vida equilibrada en donde se potencian muchas cosas es un salvoconducto para no engancharse a cosas que te pueden hacer daño, ¿no? Y yo creo que explicarles a tus hijos las consecuencias de lo que están viendo, lo que están viendo, cuánto de reales, cuánto no, y todo el tiempo también y todo lo que están perdiendo porque el tiempo el que tenemos es el que tenemos. Entonces, todo lo que están perdiendo de no poderlo aprovechar de otra manera. La mayoría de los padres de adolescentes encuestados se muestran algo o extremadamente preocupados de que el uso de las redes pueda generarles a sus hijos problemas de baja autoestima, acosos incluso e intimidaciones. ¿Qué piensas, por ejemplo, de las personas, de las chavitas, de las niñas que están esperando los likes y que al momento de no recibir un like en sus redes sociales ellas incluso se sienten mal? ¿Esto les puede generar baja autoestima? Lo tenemos que ver en el punto de vista de la neurología. Buscar un like es lo que el cerebro siempre está haciendo. Siempre está buscando ese momento de social. 25% de nuestras neuronas trabajan en esta parte social. Entonces, primero, no tenemos que ver que está fallando ese adolescente, sino que tenemos que entender que nosotros somos sociales por en sí, de naturaleza en los humanos. Entonces, tenemos esta máquina que nos da algo social, una conexión. Entonces, primero, quiero que los padres no piensen que algo está mal en ella. Segundo, es importante entender que cualquier adolescente está aprendiendo y incrementando su habilidad de ese momento de tú y yo y cosas sociales. Entonces, en cambio de pensar autoestima y esto y lo otro, es mejor tener esa comunicación y hablar con ellos. ¿Qué piensas de las amistades? ¿Qué piensas de esos likes? ¿Por qué los estás buscando? Explícame un poquito. A mí, yo quiero decirles a los padres, por favor, menos lecciones y más curiosidad y preguntas con tus adolescentes. Y finalmente, eso de decirle, no, amor, tú eres bella, ta, 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 ta. Mejor decir, wow, amor, en este momento te estás sintiendo súper triste y vi que te acabaste de salir de Instagram. Entonces, ahí podemos empezar la comunicación y empezar a hablar. Pero, algo que todos tenemos que saber, la, la, y nosotros la persona que llega a esa red social trae lo de ellos que ya, ya lo hemos dicho de la, la doctora Velázquez, si, si yo estoy deprimida voy a buscar cosas deprimentes. Si yo ya tengo baja autoestima, voy a buscar, el cerebro va a buscar para decir, sí, esa es la verdad. Entonces, en realidad, quiero que los padres se concentren menos en este teléfono y más en el hijo que tiene al frente. ¿Cuántas familias no van y buscan evaluaciones, no van y buscan ayuda porque no creen en la depresión, porque no creen en la ansiedad? Es más ayudar eso que concentrarnos y aferrarnos a esto de la tecnología y decir que esa es la razón de todo, porque no lo es. Ok, Lina, vamos ahora con María y dice que cuando se le preguntó a adolescentes de 13 a 17 años sobre el impacto en las redes sobre su imagen, por ejemplo, corporal, casi la mitad dijo que los hacen sentir peor, mientras que solo el 14% dijo que los hacen sentir mejor. ¿Cómo están afectando los cánones de belleza que se ven en línea o todos los filtros que existen, por ejemplo, en Instagram, en Snapchat, que son incluso irreales y cómo luchar contra eso. Incluso he escuchado a varios doctores, a cirujanos plásticos que me dicen, me preguntan si los puedo operar y dejar como el filtro. ¿Qué hacemos con eso? Hay un concepto muy importante que se desarrolla durante la infancia que es el poder diferenciar nuestro mundo interno del externo. O sea, tenemos unas creencias internas, una imaginación, unos sueños y luego está la realidad que tenemos que ir pudiendo tolerarla. Tenemos que poder verla y después ir tolerándola despacito. A mí me parece que los filtros es una trampa porque están hechos para disimular, o sea, para seguir un canon estético muy claro en donde no entra la vejez, en donde lo que llamamos belleza es un prototipo de cara, donde se igualan todas las caras, ¿no? Parece que entonces los adolescentes que están en un cambio brutal de su cuerpo esperan realmente poder llegar a ese canon que se les exige porque una de las cosas que ellos pueden controlar es lo externo, lo corporal, dado que toda la incertidumbre que sienten de todos los cambios que están sintiendo a nivel de su identidad, de las creencias, de la posición en la familia, todo eso les crea muchísimo más miedo, más incertidumbre y es menos controlable. Entonces, para el adolescente el cuerpo es muy importante. Si encima ve a sus iguales mediado por un filtro y él mismo se acostumbra a verse con este filtro, luego no se quieren mirar en el espejo porque el espejo sería lo que la realidad, lo que les devuelve algo que es mucho más real. Y además, ese adolescente tiene dificultades para distinguir lo que es real o no, con lo cual puede parecerle real el filtro y no real la realidad. Nos encanta también escuchar la voz pues de las personas que están del otro lado que nos están escuchando, las que están incluso en la calle, así que salimos a preguntarle a distintas madres y padres sobre cómo lidian ellos con el manejo de las redes sociales en sus familias. Tuvo acceso a su primer teléfono a los 20 años y a su red social también a los 20 años. A los 9, a los 13 recién que cumplió ahora ya tiene Instagram. En redes sociales ninguno de los 4 tiene. A 10 años. Como a los 10. 12, 13 años. Bueno, red social todavía ninguna. Bueno, YouTube si es considerada red social a los 3 años más o menos. Le compré el teléfono cuando tenía 6 años y a los 7 tenía su primera red social. A los 16 años, ¿eh? Pasa como unas 4 horas. En máximo a 3 horas al día. Muchas. El promedio de las personas sea, de los niños sea. Yo creo que como 2 horas en total. Trato de que sea menos de una hora diaria. 4 horas al día. Para quitarle el acceso a las redes sociales, lo que he hecho es que la debo estar en la computadora más o menos 4 horas y después le corto el internet. En la escuela sé que no lo usan. Por ejemplo, en la mañana está controlado y en la tarde llenarlos de muchas actividades fuera. Yo controlo todo lo que yo ven. Todo me llega una información en mi teléfono. Fácil. Pasar tiempo con él. Le digo, vamos a hacer algo. Vamos a hacer arte. A él le encanta hacer arte. Lo hacemos. Saliendo a goguería, pero bueno, tú sabes que con el trabajo a veces tratando de llevarlo más a los parques, de que comparta más con amigos, que se olvide un poco de lo que es el teléfono, el televisor, que es lo que más él está enviciado. Aplicarles que la mayoría de lo que ve en redes sociales no es real, que es muchas veces fantasía. La gente trata de colocar cosas que muchas veces no son la realidad de la vida. El conectarse, por ejemplo, con personas que no conoce, conectarse con amigos, que no son de su edad, porque eso la puede inducir a otras cosas que no son apropiadas. Yo creo que debe haber ninguno adecuado, porque no hay censura. No hay un Facebook, un TikTok, un Instagram de cierta edad a cierta edad. No hay un filtro. Las redes sociales me preocupan y en los juegos, los juegos que tienen agresividad. Para serte sincera, creo que no hay ninguna segura. Un peligro en lo absoluto por la razón de que no hay forma de tú tener un control absoluto de lo que ellos ven, ya que pueden manejar diferentes canales, canales de adultos, canales de niños que a veces tienen una ideología completamente diferente a la que tú le suples. A ellos le doy una base en el hogar. De estar en las redes sociales, no lo deja dormir bien porque está toda la noche. Para mí la clave de todo es el control del tiempo y fomentar otras actividades. Para mí sí porque no tienen la madurez cuando están muy pequeños, ellos no saben qué está pasando alrededor del mundo, con quién están hablando, entonces es un poco peligroso. Sí, pienso que sí, pero no, hay un detalle y lo prohibido es lo que llama. No pienso que tiene que ser una prohibición, pienso que debe ser un límite. Sí. Sí, por favor. Sería buenísimo. Y bueno, María, Lina, yo no sé si ustedes con un comentario breve nos quieran platicar de alguna respuesta que les haya llamado la atención. Lina, te escuchamos. Que dejen esa meta de controlar todo y cambien la meta a enseñar valores, a explicar las pautas y a entender el mundo de sus hijos más que tratar de controlar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que si estás cerca de tus hijos y les explicas las cosas, les dices lo bueno, lo malo, lo peligroso que puede ser, lo no, y en vez de controlar lo haces desde los cuidados, ¿no? Yo te tengo que cuidar, te tengo que estar ahí contigo ayudándote en ciertas cosas, mira, esto es lo que pasaría, si no duermes esto es lo que te pasa, estas redes sociales tienen esto y dependiendo de la edad, creo que nuestros hijos pueden tomárselo no como un control ni como algo peligroso, sino como mi madre, mi padre, están cerca de mí, me conocen, me cuidan, esto lo hacen por mi bien, lo hacen porque yo soy un menor y estoy creciendo, esto me viene bien, esto no, y si me lo dicen será por algo, o sea, yo creo que hay que establecer una relación de confianza y de equilibrio y de cuidados. Y bueno, estábamos escuchando a las personas que estaban en la calle sobre las redes sociales y nos estaban dando su opinión, pero, ¿cómo están construidas las redes? ¿Qué es lo que buscan generar en nosotros? Para conocer un poco más sobre algoritmos, redes, videojuegos y hasta inteligencia artificial, conversamos con el tecnólogo argentino Santiago Bilinguis, un apasionado de todos estos temas. Es autor de dos libros, de esos que te dejan pensando, que disfrutas. Uno de ellos es Pasaje al futuro y Guía para sobrevivir a un presente. Santiago, bienvenido, te escuchamos. Cuando las redes recién nacieron, básicamente eran redes de texto. Twitter y al primer Facebook uno escribía y bastante rápido las redes detectaron que las imágenes tenían una pregnancia y una capacidad de retener a la gente en la plataforma mucho más fuerte que el texto. Y ahí es donde aparece fuerte Instagram y después Snapchat, volviendo básicamente a la foto o al video, el lenguaje central en las redes. Cuando esto ocurre, pasa algo que es que el aspecto estético, la apariencia física, cobra una dimensión completamente desproporcionada. porque cuando lo que uno muestra es una foto, ¿cómo mostrás en una foto que sos una persona curiosa, que sos una persona solidaria? Lo único que importa es parecer fotogénico, sonreír, tener los dientes blancos. Cuando eso empieza a ser ocupar un lugar tan central, obviamente nuestra imagen de nosotros mismos empieza a distorsionarse. El segundo problema es el concepto de seguidores y seguidos. Esta otra idea que introdujeron las redes, donde antes, si bien siempre fue cierto que a cualquier lado donde íbamos, íbamos a la escuela y algunos eran más populares y otros eran más retraídos, hoy se mide explícita y cuantitativamente a los ojos de todo el mundo. La cantidad de seguidores y la cantidad de me gusta son, de alguna manera, la moneda en la que se comercia la aceptación social. En definitiva, termina siendo un daño muy fuerte en la autoestima y esto es especialmente fuerte en chicas jóvenes. Hace ya tiempo Instagram te permite que no se vea la cantidad de me gusta que tienen tus publicaciones. Y eso nos brinda la oportunidad de romper ese juego. Y yo no lo puedo hacer. Uno sigue sabiendo cuántos me gusta tú o los demás no lo saben. Con lo cual, si lo que uno quiere es medir si a los demás le gustó, te seguirías enterando. Pero no solo te importa saber si a los demás les gustó, te importa que los demás sepan que a los demás les gustó. Entonces, la trampa del ego o del narcisismo es muy fuerte. Y este hallazgo, después de la predominancia de la imagen, lo introdujo TikTok. Y esa es la gran revolución que TikTok introduce. Las redes sociales utilizaban estos algoritmos para tratar de presentarte el contenido más interesante, más interesante definido como aquel que haga para que permanezcas más tiempo, ¿no? Entre aquel contenido generado por las personas a las que seguías. Entonces, cuando recién empezó Instagram, por ejemplo, vos veías todo lo que la gente a la que seguías subía en orden cronológico inverso. Primero lo más reciente y si ibas para abajo cosas de hace más tiempo. El primer cambio lo introduce Instagram me empieza a elegir. Dice, no te voy a mostrar todo. Voy a elegir. Algunas personas te las muestro todo el tiempo, otras no te las muestro nunca. ¿Cómo? Para maximizar tu atención. TikTok rompe esto. TikTok dice, no me importa a quién sigas. No me voy a limitar a elegir el contenido más adictivo generado por las 200, 500, 1000 personas a las que seguís. Voy a elegir el contenido que se generó por humanos en el planeta entero qué es lo que más adictivo va a ser para vos. Y eso es poderosísimo. Eso es lo que vuelve a TikTok tan interesante y tan peligrosa que es que realmente es excelente encontrando cosas que hacen que quieras quedarte el día entero mirando. Y obviamente Instagram tuvo que copiar. Ahora, si usas Instagram, ya Instagram también. Buena parte del contenido que ves es de cuentas a las que no estabas siguiendo. Y esto que se llama contenido desconectado rompe la idea de una red social, una red que te mantenía en contacto al tanto de las novedades de la gente que querías o que te quería. Ahora no importa. Ahora son influencers y generadores de contenido. El consumo siempre fue pasivo. O sea, hay algo de la palabra consumo que habla de pasividad. En el fondo, la producción de contenido es una posición activa y las redes son 10 a 1, 10 consumidores por cada productor de contenido. Para mí, la primera cosa que sería interesante cambiar es invitar a todo el mundo a producir contenido, a usar las redes no de una manera solamente pasiva y, digamos, como uno usaba la televisión, sino de una manera muchísimo más creativa. Ahí es donde se... Yo me fasciné con TikTok como creador de contenido. También es espectacular como consumidor y hay que tener mucho cuidado, de nuevo. Es tremendamente adictiva. Ahora, como generador de contenido es una plataforma extraordinaria. Un algoritmo es una computadora. entrenada en base a datos para lograr una tarea sin que nadie le tenga que explicar cómo se hace. Llevado a las redes sociales, si yo le fijo a una máquina el objetivo de que pases la mayor cantidad de tiempo posible utilizando una cierta plataforma, la máquina empieza a acumular información acerca de ti y va aprendiendo. Por eso, cuando uno empieza a usar una red social, por ejemplo, esto es muy claro en TikTok, los primeros cuatro o cinco días el material que te presenta es muy aleatorio, no parece interesante o muchas cosas que no te interesan, pero uno, a medida que va salteando algunas cosas que no te gustaron, dándole me gusta, compartiendo otras que sí, dejando comentarios, el algoritmo va aprendiendo. Va aprendiendo qué te interesa, va aprendiendo qué compartís, va aprendiendo qué te convoca a discutir en los comentarios y después de cuatro o cinco días ocurre un fenómeno medio mágico, donde de repente te das cuenta que todo lo que te empieza a mostrar es fascinante y es mágico y aterrador, hay momentos donde decís ¡Upa! Entendieron todo de mí. La clave de la inteligencia artificial en redes es que le permite a las compañías ser increíblemente efectivas en la selección de contenido y eso es lo que cambió de manera muy profunda. El teléfono te está ofreciendo constantemente algo sumamente tentado y eso es muy difícil porque si yo me pongo a dieta no quiero que me pongan tortas delante prefiero no ver las tortas acá no se puede no ver el contenido adictivo está adelante tuyo delante de tu nariz todo el día por eso hay algunas cosas que se pueden hacer que yo creo que son importantes uno para mí fundamental es desactivar todas las notificaciones los teléfonos no tienen que sonar no tienen que vibrar no tienen que emitir ningún tipo de luz nada desactivar las notificaciones es la primera cosa la segunda es poner un límite máximo de tiempo a las aplicaciones más adictivas todos los teléfonos que permiten hacerlo y el último es mantener ciertos lugares o momentos libres de celulares y volvemos a la pregunta del inicio la cena familiar para mí la cena familiar es un lugar donde los teléfonos no debieran entrar yo creo que la separación entre fantasía y realidad todavía la entendemos y la manejamos me preocupa mucho más pensando a futuro en la realidad mixta o sea en esta fusión entre la realidad real la realidad aumentada y la realidad virtual que se viene donde en el mundo real va a haber objetos que van a ser virtuales en el mundo virtual va a haber objetos que van a ser reales hasta que el metaverso al final del día es eso no es un lugar es el momento en el cual el mundo virtual y el mundo real se fusionan en uno y ya no importa demasiado si algo existe o no en tanto lo veas o lo toques ahí me parece que podemos llegar a un terreno donde separar realidad de ficción se nos vuelva mucho más difícil en algún sentido lo estamos viendo con los deepfakes con las ediciones o la creación de imágenes que permiten la inteligencia artificial haciendo imágenes increíblemente verosímiles de cosas que no existen mientras podamos separar realidad y ficción yo no veo demasiado problema pero esa línea puede empezar a borronearse en los próximos años y bueno después de escuchar a Santiago Bilinkis muchísimas gracias por estar con nosotros pues ya aprovecho para introducir de lleno un tema que veníamos platicando el tema de los videojuegos Lina ¿qué precauciones debemos de tener con los videojuegos? yo diría que es importante pensar en esas tres cosas ¿es pasivo el juego? ¿es creativo? ¿o está educando? un juego como Minecraft digamos es educativo yo siempre digo eso legos virtuales entonces es pensar en cualquier juego que el niño te está pidiendo que quiere jugar y pensar en esas tres cosas lo más importante es la comunicación y entender ¿qué está dando este juego a mi hijo? ¿qué está enseñando? ¿qué le está demostrando? esa parte es muy importante continuando por supuesto salimos de nueva cuenta a las calles pero ahora para conocer ¿cuáles son las preguntas que tienen para ustedes? para ti María para ti Lina los padres y madres en este mundo dominado por las redes sociales vamos a escuchar si les parece la primera de ellas que en este caso va dirigida para Lina escuchemos yo le quería preguntar a la psicóloga si las redes sociales tienen algún beneficio para mis hijas muchos estudios han demostrado que las redes sociales ayudan a los adolescentes como lo dijiste a encontrar esa tribu a encontrar personas personas que son más o menos iguales o comparten en ellos en las cosas en las habilidades y lo que ellos necesitan y en específico en ciertas cosas que ellos se sienten diferentes de el entorno a donde viven entonces esa parte sabemos por muchos estudios que esa parte es positiva muchos adolescentes que en otra época se sentían solos o los únicos en particular los los adolescentes de de la comunidad LGBT para ellos ha sido algo positivo poder encontrar esas esas comunidades ahora vuelvo a lo mismo pregunten vean las redes con ellos siéntense y siéntense al lado de ellos con el tiktok a ver cuáles si en realidad hay ellos en su algoritmo están viendo comunidades que son como ellos pero en una forma positiva no negativa ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos y protegerlos de toda la influencia que existe en las redes sociales? Yo creo que de toda la influencia que existe en las redes sociales yo creo que a nuestros hijos no les podemos proteger de todo creo que les podemos preparar para que pidan ayuda para que reconozcan las cosas que les pueden hacer daño y las que no para que se sientan que tienen confianza con nosotros para contarnos las cosas para que puedan resistir determinadas cosas pero creo que siempre teniendo en cuenta lo que estamos diciendo la edad el contenido estando muy cerca yo creo que todas estas reglas de a partir de qué edad cuando como al final lo que buscamos las madres y los padres con la vida tan ajetreada que tenemos es una solución una respuesta rápida pero la realidad es que tenemos que estar cerca de nuestros hijos y eso conlleva tiempo y conlleva esfuerzo y conlleva dedicación implicación responsabilidad para conocerles bien y para saber que a este hijo mío a esta hija mía con estas características y conociendo yo esta red social no le va a venir bien por esto por esto y por esto si le puede venir bien o le viene que tengo que explicarle los riesgos y limitarle a lo mejor en el tiempo y decirle y explicarle por qué no la puede usar o qué está perdiendo de su vida o en qué le puede estar ayudando ¿cuántas horas puede ser prudente para que mis hijos estén en las redes sociales? la pregunta del millón ¿no? la asociación americana de pediatras ha dado cierto criterio y piden que los niños de 2 a 5 no tengan más de una hora en cualquier en cualquier pantalla ¿no? ahora los mayores de 6 no han dicho directamente estas son las horas sugieren que sea de una a dos horas incluyendo el tiempo que usan las pantallas para el colegio y pero es mejor lo que ellos dicen y pues lo que yo también digo que es mejor es pensar en las 24 horas ¿sí? y decir comemos hacemos ejercicio vamos al colegio tenemos actividades y ahí si podemos pensar a donde cabe ese momento de la pantalla que no tenemos que ver como nosotros los adultos sentarnos a ver la televisión cuando llegamos a casa y estamos descansando claro tenga mucho cuidado de no de añadirlo a añádenlo a la rutina para que ese teléfono no se vuelva esta cosa especial así que o no lo vas a tener o usarlo como como un castigo es mejor que sea igual como todas las otras cosas que hacemos todos los días a mi hijo le gusta jugar videojuegos donde hay mucha violencia y eso me pregunto si eso significa que yo estoy criando una persona con violencia lo que va a hacer eso en nuestros hijos es tolerar más la violencia es que el ser humano es tiene una capacidad de adaptación enorme entonces es capaz de adaptarse a cualquier situación lo hemos visto en las guerras lo hemos visto cuando pasamos hambre cuando no podemos dormir no podemos descansar somos capaces de adaptarnos porque un estímulo que al principio nos llama la atención el cerebro acaba tolerándolo y dejando que sea un estímulo ya no le llama la atención entonces con la violencia este es el problema que cuanto más nos exponemos porque la vemos en casa porque vivimos en un ambiente violento o porque bebemos muchos videojuegos violentos al final la violencia la normalizamos creemos que es lo normal que es una respuesta normal contra nosotros o contra los demás así es mi querida María bueno pues seguimos sumando voces a esta conversación así que las invito a que se queden aquí por supuesto porque ahora vamos a escuchar a Mijaela Plugarasu que creció ella en Rumania pero vive desde hace muchos años en Estados Unidos tiene dos décadas de experiencia en comunicación en liderazgo y desarrollo personal pero el nacimiento de su hijo despertó su interés en el concepto de crianza consciente entre muchas otras cosas ella también enseña a los padres a decirnos cómo funcionan las emociones de los niños especialmente la ira y las rabietas esos berrinches que nos suelen hacer especialmente a nuestros años ¿verdad? nos explica también a través de la neurociencia qué hay detrás de todo esto escuchamos Mijaela Screen Stimuli affect young brains to a high degree There is a lot of research now coming out particularly on young children and teenagers so there is a lot of correlation that scientists are now making between usage of screen and digital devices and increased anxiety increased depression increased lack of ability to focus and concentrate increased damage to a positive self image what do I think about myself especially in teenage girls there is a higher impact on teenage girls for example and when it comes to brain development in itself there is science that shows us that using particularly the smartphone because it's so close to our eyes and late at night and things like that it really we can see it on brain scans how the gray matter in the brain is being damaged so the algorithm is a lot smarter than any of our human brains taken individually so that is a known it's a given and the algorithm is built with one purpose and one purpose alone which is to keep us scrolling because it feeds us content that we're interested in and so on and so forth so on one hand we have algorithms that are a lot smarter and stronger than the individual human brain the habit formation the brain learns the mechanisms of a reward system so that's what happens at a neurological brain it's we're releasing dopamine every time the brain is being rewarded with yet another image that we like or another clip and video so the brain now gets into this craving for the dopamine hit the warning sign that a child is on the path of developing dependency to social media screens video gaming is when the child refuses to stop that activity at the request of the parents because as parents we know we kind of approximate and we tell them okay it's time to turn everything off so when we notice the pattern over few weeks up to a month let's say that this conflict escalates every time the parent comes in and sets a limit we know that the child is on the path of developing a really strong dependency on the activity and in in my opinion it's never too soon to start educating ourselves as parents or seeking professional help the most effective way of setting limits for our children when it comes to screen and online activity is to shift the paradigm and to ask ourselves as parents when can I spend more time with my child throughout the day how can I increase my own time availability to my child either by playing by going outside by watching something together like a movie not gaming but when can I plug myself in for a one-to-one connecting activity with my child throughout the day how can I make that more often and more frequent because ultimately children are seeking online activity out of loneliness isolation and not having someone to play with them we can start with simple easy to achieve in the beginning decisions such as when we are at the dinner table all of us are putting their phones aside every morning for breakfast 10 minutes all of us are eating together and we are making eye contact for example I really really suggest this exercise of eye contact because we're losing that natural instinct and ability as well let's take responsibility as parents that most probably we model unhealthy behaviors when it comes to our own usage of the phones this is not to feel guilty simply to say you know what I can start with myself by making small changes in how I use the phones Muchísimas gracias Mijael y bueno pues se nos está acabando el tiempo mi querida María Lina ahora sí que les pido nos puedan dar ese consejo para los padres ese consejo útil con el que nos quedamos de esta plática te escuchamos Lina me encantó y quiero repetir lo que dijo Mijael ustedes miren el uso del teléfono de ustedes. Acuérdense que el teléfono, la pantalla, no es un chupete, no es una niñera, no es una forma de aliviar el estrés que ustedes están sintiendo como padre. Entonces, en realidad tienen que pensar y mirarse muy bien en el espejo y preguntarse cuándo estoy usando esa pantalla para yo aplacar y terminar ese estrés que estoy sintiendo como padre. Muchísimas gracias, Lina, de verdad, gracias. María, tu turno de darnos una conclusión después de esta gran plática. Bueno, yo diría que tenemos que ser muy cautelosos, que los efectos secundarios negativos de las redes sociales y de las pantallas los empezamos a ver, empezamos a comprender cómo pueden afectar al neurodesarrollo de nuestros hijos, que tenemos que estar pendientes, que si no estamos encima como en cualquier otro ámbito de la vida les puede hacer muchísimo daño y de una manera importante y es uno de los principales factores de que hayan aumentado los síntomas depresivos y de ansiedad y la falta de concentración en los menores, en los niños y que tenemos que estar ahí asumiendo nuestra responsabilidad como madres y como padres. Y si tenemos incertidumbre, pues enterarnos bien, estar cerca de nuestros hijos, poner esos límites que necesitan. Nuestros hijos nunca van a dejar de intentar sentir la gratificación o investigar. Es algo propio de la infancia y de la adolescencia. Pero nosotros como adultos tenemos que poder saber qué es lo que les viene bien, qué es lo que les viene mal y qué es lo que necesitan a dosis pequeñas o crecientes y dependiendo de la madurez y de las otras cosas que también hay que desarrollar tan importantes en la vida. Así es. Pues muchísimas gracias a las dos, gracias a todos nuestros especialistas, incluso a la gente del público. Gracias de verdad por hacer esta plática tan amena y por supuesto con tantos consejos que nos quedamos nosotros como padres. Gracias María Velasco, gracias Lina. Gracias por estar. Gracias. Y bueno, podríamos seguir hablando por horas sobre el tema, pero tenemos que despedirnos. Espero que los datos y los puntos de vista puedan ayudar a quienes nos están viendo a la hora de la toma de decisiones. Está claro que no hay recetas y que cada caso es único, pero mientras más información tengamos, más elementos tendremos para brindar una crianza más sana y por supuesto responsable. Gracias por habernos acompañado. Soy Gaby Quiroga. Hasta la próxima.